Para realizar, el sueño que no hará, y con un pesar, un tan lejano amor, ella no se cansa de donde vengo y voy, mi venta y la perfe, solo tu y nada más, que nunca me será, porque ella nunca ve, mira que... Для el viejo de mí, que gané mi amor, ella no se cansa de donde vengo y voy, mi venta y la perfe, solo tu y nada más, que nunca me casaré, ya que yo no golpeo, mucha de en el mes, que nadie quede mi amor, ella no se cansa de donde vengo y vengo y voy, mi venta y las Mechanas del Minas del Minas del Minas del Minas. Si yo eres por fin de la vez de la luz Y es que de mí te enamores Si yo eres por fin de la vez de la luz Ay, la vida en mi amor Ay, la vida en mi amor Ay, si de mí tú te enamores Me tendrás siempre a tus pies Ay, la vida en mi amor Ay, la vida en mi amor Es que antes de la sentir Contento lo con usted Ay, la vida en mi amor Ay, la vida en mi amor Fui a beberme una cerveza Y lo que me dieron fue café Ay, la vida en mi amor 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 No importa la cerveza, no importa el café Yo me quiero que sepan que a mí me gustó usted Ay, la vida en mi amor 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!